Las fuertes lluvias del martes a causa del paso de una onda tropical dejaron estragos en el país. Tres familias se vieron afectadas en la comunidad Ojo de Agua en la colonia Harrison en el barrio San Jacinto, debido a que sus viviendas se localizan a la orilla del río Acelguate y se encuentran minadas, además de presentar desprendimientos de tierra. Dos de ellas fueron trasladadas a un albergue municipal de protección civil. La tercera familia, junto a sus mascotas, fue trasladada hacia la vivienda de un vecino que le proporcionó refugio. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, informó que no se reportan fallecidos tras la tormenta y recomendó a la población estar atento a las épocas lluviosas. Por otra parte, personal de protección civil de la Alcaldía de Mexicanos y Ministerio de Obras Públicas acudieron al deslizamiento de tierra que se registró a eso de las 7 de la noche en la zona verde de los edificios óctuples de la colonia INPEP en Zacamil, Mexicanos. Bueno, básicamente a nivel de mexicanos, durante este periodo de lluvia hemos tenido árboles caídos, que también se han ido a intervenir, que han caído sobre cables eléctricos y nuestros equipos técnicos de protección civil de la Alcaldía hemos dado solución. Alcaldía de Mexicanos, Ejército y personal del MOP trabajaron para palear y resguardar la parte afectada que se deslizó y darle tranquilidad a los residentes del lugar ante una desgracia.